Yo soy un hombre, pero soy un hombre y yo soy un hombre ¡Qué tengo abajo de mi mano! ¡Una cabeza! ¡Muy bien! ¡Aquí al pertenecer esta cabeza! ¡A la de un burro! ¡Muy está dicho la vieja! Bueno, pero acá no va a estar hablando quechua ¡Nadie debe entender! Muy pocos conocen las grandes ciudades Cuando lleguen allá, van a ver que es diferente Por aquí en El Salvador Hay una toma de tierras ¿De invasión? ¡Una invasión! ¡Sí! 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 ¿Qué cumplas, pues? ¡Es por arena! ¡Por...? ¡Por sin luz, sin agua! ¡No es ni árboles, nada! ¿A dónde? A Miraflores ¿A Miraflores? Me juro por eso todo el mundo sin golpes ¿Con qué hay que dar? ¿Vienes o no vienes? ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Saca las palas del auto! ¡Mirita, pero no hay que decirlo nada! ¡Te acuerdas de mi santa! Oye, ¿sabes cuánto cuesta la figura de este auto? ¡Saca las palas del auto! ¡Mirita, pero si no hay que decirlo nada! ¡No! ¡Oye, saca las palas del auto! ¡Mirita, no te lo hicimos nada! ¡Saca las palas del auto! ¡Y échate a un monstruo! Siéntate, vas a comer No tengo ¿Dónde has comido? ¿Qué porquerías habrás comido? Yo te he visto con don Lucho ¿Tú crees que el Gregorio no te ha visto? Está mal, me está contestando ¿Con quién se estará juntando ahora? ¿Has averiguado? ¿Qué cosa es el juego? ¡Ese es otro que tiró primero que tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Arriba vos! ¡Arriba vos! ¡Arriba vos! ¡No mentiras! ¿Estás jugando la puerta? Nada ¿No están jugando? ¡Puncho! ¡Muchas mal! ¿Siempre haciendo lo mismo o no? No con mi bacaño a un palo, tomado por los suicidados, razonados ¿Qué es ser tu culo? ¡Mi cartera! ¿Acaso ladrón serás? ¿Plata coche en esta casa? ¡No! ¿Y dónde está la plata? ¡Tápate la billetera tu huevón! ¿Me lo gasté eh? ¡No te robamos! ¡Puque tú lo gastes! Ya que se cae de la mierda, huevón Y quédate que tu ritmo, no tu nombre Brazo de mierda No sirve pa' esto y quítate hoy